Una muy extensa reunión de coordinadores ponentes y ponentes del Plan Nacional de Desarrollo con la representación de todos los partidos políticos, al menos la invitación a todos. Y aquí lo primero que hicimos fue analizar las proposiciones nuevas que llegaron al Senado de la República. Allí pues lo que vimos es que el 98% que impacta en el gasto y no tienen aval del gobierno, no tiene sentido que se discutan, de manera que se acogería el artículo que viene de la Cámara de Representantes. Luego los ponentes en consultas también con las bancadas excluimos algunos artículos que se discutirán por separado. Y pues hay bloques ya aprobados en la Cámara que tienen alguna proposición que preferimos votarlos como vienen de la Cámara de Representantes, salvo contadas excepciones. Lo que hemos definido es que vamos a bloques de artículos para poder votar el Plan de Desarrollo en el Senado y que vaya a conciliación durante la tarde del día de hoy para poder votar esa conciliación el día de mañana. De forma que lo que adoptamos es una agilidad en la discusión de los temas, los más sensibles se van a discutir por separado y los que tienen consensos de la Cámara o del Senado se va a proponer que se voten en bloque. Por mandato de la mesa directiva del Senado se organizó una reunión de coordinadores ponentes de todas las bancadas y partidos a efectos de poder examinar, evaluar y obviamente ponernos de acuerdo en cuáles son los artículos que no tienen discusión, las proposiciones que no generan dificultad, los artículos nuevos, de tal manera que ya se tomó la decisión de avagar todos los artículos que vienen de Cámara con algunas excepciones que tienen unas aditivas en Senado, de tal manera que en el día de hoy la discusión va a ceñirse a unos 20 artículos complejos que merecen y ameritan la participación de los distintos partidos y posiciones políticas. La jornada de trabajo esta mañana ha sido muy positiva, logramos revisar los artículos, logramos revisar las proposiciones y acordar una metodología para que pueda evacuarse el proyecto en los tiempos que se requieren. Todo el mundo está muy enfocado en sacar el proyecto adelante, que es lo que necesita el país.